Hola, ¿cómo están? Yo soy Fa y hoy quiero hablar de una experiencia religiosa que tuve prácticamente. Si no me conocen, si no me han visto desde hace mucho tiempo, tal vez no saben que yo estoy enamorada de los miserables, porque realmente la última vez que estoy hablando de los miserables de Victor Hugo, yo tenía el cabello negro todavía, así que it's been some time. Si no lo saben, se los comparto, estoy enamorada de los miserables, fue de las primeras lecturas que me abrió los ojos cuando yo tenía 16 años. Entonces quedé flechada por siempre. Recuerdo que cuando entré a la universidad yo llevaba el amor por los miserables. Era mi representación más clara de estudiar literatura, estudiar a los miserables y los franceses y todo eso. Entonces está en mi corazón por siempre. Y tuve esta experiencia en que hace poco, la semana pasada fue, sí, hace una semana, estuve en el DF y fui a ver el musical de Los Miserables por primera vez en mi vida. Nunca había visto una puesta en escena. Había visto la película, conocía las canciones, pero una puesta en escena en musical, nunca la había visto. Y... Holy Macaroni, my dudes. Fue una cosa muy como que yo venía cazando porque justamente la gente del musical me escribió para invitarme a la premier cuando la iban a lanzar, pero yo no pude ir porque no estaba en el DF. Entonces me dijeron, yo, avísame cuando estés en Mexico City. Entonces yo les escribí, les dije, yo, you got some tics. Entonces me invitaron a ir a cambio de nada. O sea, no me pidieron que hablara de en absoluto del musical o de mi experiencia y tal. Pero tengo la teoría que fue un plan con maña porque sabían qué iba a pasar en esa habitación y cuán afectada iba a salir y por qué iba a tener que hablar de ello. De entrada yo tengo, como les digo, ya una historia con Víctor Hugo. Tenemos un Love Affair largo donde estoy muy agradecida a sus textos porque, repito, fueron de los primeros textos que me empezaron a abrir los ojos ante las injusticias de la sociedad. Así que me pegaron muy fuerte, muy duro. Y esta, Los Miserables, es la segunda obra musical que veo que es una adaptación de Víctor Hugo. Y lo que pude notar es que Víctor Hugo es un maestro para las adaptaciones musicales. Así que hoy quiero hablarles de por qué o por qué pienso yo y en mi experiencia personal, sin saber de teatro musical y solo conociendo el lado fanático del teatro musical y el lado fanático de Víctor Hugo, ¿por qué Víctor Hugo logra comunicarse con el público del teatro musical de una manera tan majestuosa? Creo que esa es la palabra. Porque tienes una experiencia, les digo, religiosa. No solo por lo que te va hablando y tal, sino que sales y tienes como esta sensación de ir repartiendo el evangelio del señor Víctor Hugo. Es una cosa muy fuerte y para mí fue muy emocional. Pero desde el principio vamos a el pasado. Si no me equivoco, el año pasado fue la primera vez que vi una puesta de cena Víctor Hugo y vamos a empezar hablando de eso. 2017, si no me equivoco. Ustedes me pueden corregir porque no sé si recuerdan, pero yo debí haber sido el año pasado. El año pasado fui a Berlín con la gente de Atomic Blonde. Fuimos a ver la película y la premiere y hacer unas cosas de espías en Alemania. Muy emocionante. Yo tenía años soñando con ver el muro de Berlín y visitar y tal. Algo que sucedió en esos días fue que yo tengo un amigo que en cuanto se enteró que yo iba a Berlín me dijo, tienes que ir a ver El Jorobado de Notre Dame. Este amigo mío le ha visto múltiples veces El Jorobado de Notre Dame, la obra musical en Berlín. Y me dijo, tienes que ir a verlo, no importa que no sepas alemán, tienes que ir a ver El Jorobado de Notre Dame. Y yo iba con Bully, si mal no recuerdan. Yo iba con Bully, que es un gran amante del teatro musical. Y el mismo Bully ya me había hablado de El Jorobado de Notre Dame y las canciones acababan, bueno, acababan, sino que hacía unos meses, seis meses antes de que nosotros fuéramos, había salido un recording, o sea, un álbum con las canciones del musical, que se actúa en alemán normalmente, que habían sacado como la versión oficial en inglés. Y Bully la había escuchado y estaba enamorado y le encantaba. Entonces yo le dije en nuestras vísperas del viaje, le dije, yo, El Jorobado de Notre Dame, Berlín, tú y yo, what do you think? Entonces se animó porque Bully es de esas personas que mencionas algo sobre una posible aventura y el man está listo para tenerlo. Compramos, creo que el mismo día compramos unos boletos, tuvimos muy buenos asientos, uno tenía poca visibilidad, entonces por eso eran más baratos. Pero en realidad se veía todo perfecto. Estábamos, no sé, bastante adelante, éramos como la fila 12, 13, una cosa así. Estábamos cargados hacia un lado, pero era súper bien. Entonces fuimos a ver El Jorobado de Notre Dame. El contexto de esto es que tal vez sí en mi infancia vi la película de Disney del Jorobado de Notre Dame, pero no la recuerdo. No tengo referencia de las escenas. Tengo como unas imágenes muy vagas. No recuerdo haberla visto. Probablemente sí la vi alguna vez, pero lo reprimí probablemente. Entonces yo no me sabía las canciones, medio tenía referencia de algunas, pero en realidad no me las sabía ni en inglés, ni en español, ni en alemán, by the way. Porque quiero que recuerden a todo esto que la obra era en alemán. Bueno, esto es importante para el futuro. Foreshadowing. Yo no sabía lo que iba. Lo que sí conocía era la novela. Había leído la novela, me había encantado, me había emocionado, pero me había dolido mucho también, pero no... vaya que tenía las líneas de la historia más. No sabía qué iba a suceder en el musical. Aquí va el detalle con esta adaptación. Esta adaptación se intentó poner en Estados Unidos. Se ha intentado poner en Estados Unidos múltiples veces. Nunca termina de funcionar con el público de Estados Unidos porque es una adaptación de la novela original de Victor Hugo, que tiene un final diferente, que tiene un final mucho más oscuro. Y no solo un final, tiene todo... toda la historia es mucho más oscura. Porque tengo entendido que en la película hay como todas estas cosas raras entre Frollo, que es como nuestro villano y tal, y Esmeralda y como cosas así medias sexuales extrañas. Pero Frollo es un padrecito de una iglesia. So, weird stuff. Pero todo es como muy... como que son tintes y como entradas y como que si a los niños están chiquitos como que se les pasa y no lo ven y ya. Hay tal vez muchos adultos también. Pero la novela no me dudes. Y la obra musical menos. Hay todo, o sea, hay números completos hablando sobre el tema. Entonces, como que estas cosas en Estados Unidos han sido difíciles. Hay una gran parte de los amantes del teatro musical que dicen traigan la Broadway, la queremos ver, y arman firmas y cosas y tal. Pero al público general, en especial los papás que llevan a los niños, que eso es lo que se imaginan cuando ven Disney's, el jorobado de Notre Dame, ha sido muy difícil. Entonces, lo intentan y lo intentan y lo intentan y ahorita lo están intentando. Espero que un día funcione. Pero batallan un montón. Lo que pasó en Alemania es que la sacaron en el 99, en alemán. Duró como tres años, lo cual es como de las más... como medio récord en Alemania. Normalmente las obras musicales no duran tanto tiempo. Tengo entendido. Entonces, duró como tres años y fue regresando y tal. Y en Berlín. Estaba en Berlín. Les digo, yo la vi en Berlín. Ahorita se movió. Creo que desde el año pasado o enero de este año se movió y está en Stuttgart. Al público alemán le encanta. Le encanta el jorobado de Notre Dame. Y es muy impresionante porque cuando estábamos ahí había público de todas las edades, toda la gente posible estaba viendo el jorobado de Notre Dame y todos salían impactados y enamorados. Incluso teníamos un grupo de como... eran como siete u ocho chavitos que se veían como entre secundaria y primero de prepa. O sea, se veían como de 15, 16 o más chiquillos. Que estaban como todos así como que no querían ir, pero así al final del primer acto ya estaban súper picados y estaban así como que... y no podían dejar de ver todo lo que sucedía en la puesta de escena. Entonces, es una obra que le habla muy bien al público alemán, lo cual me parece súper interesante y consulté a mi residente experta de cosas en mi editis, Marianne Vikinga Lectora. Y le pregunto y... porque yo, bueno, yo tengo una noción general de que en Alemania los cuentos de hadas, los mitos y leyendas y todas las cosas de niños siempre han sido muy oscuras y es algo que arrastran porque ha sido algo como de... dentro de su folclor, por supuesto, y dentro de como las historias que se contaban de generación en generación, que después los hermanos Grimm fueron viajando por toda Alemania, que yo no sabía esto, de hecho, pero fueron viajando por toda Alemania y como escuchando todas estas historias que contaban las familias y los abuelos y todo sobre Caprecita Roja y sobre Rapunzel y todas estas figuras que conocemos muy bien el día de hoy. Y crearon un compilado de cuentos, muchos los cambiaron porque los finales eran o los principios o los intermedios eran muy brutales, lo cual dice un montón porque, como les digo, alemanes son brutales todo. Fueron cambiando, adaptando un poco, quitando que, no sé, Caprecita Roja no muere al final, como contaba el mito del folclor, que el lobo se la comía, ese tipo de cosas. Pero aún así tú ves las historias originales de Cenicienta y de Blanca Nieves y La Bella Durmiente y de Rapunzel, y son densas, son súper densas, y hablan mucho de que era lo que platicaba con Mariana y lo que pude ver en algunos artículos y cosas. Hablan mucho de que todo lo que se arrastra de varios siglos, de las historias que se contaban a los niños y tal, eran situaciones muy diferentes donde había guerra y donde había enfermedades y la expectativa de vida no era tan larga. Entonces las cosas eran mucho más oscuras y para mantener entretenido y enganchado a los niños y a los grandes también tenía que ser el equivalente a lo que estaba sucediendo y más oscuro que eso, de la misma forma que nosotros para engancharnos en cosas tienen que ser más extremos de nuestra normalidad casi siempre. Es una cosa muy interesante como para el público alemán, el jorobar de Notre Dame tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo sentido que exista y sí está obviamente la comparación entre lo que pasa en la película de Disney y lo que ellos ven en la puesta en escena, pero no les hace ruido, no les hace ruido decir, ah, claro, esta es la historia original porque el mismo pueblo. ¿Habéis visto cómo sucede con sus historias, con todos los relatos que ellos tal vez ya conocían como mucho más oscuros, han visto las versiones de Disney que son más light y son, como les dicen en inglés, sugar-coated, con azúcar encima y todo va a estar bien y todo sale bien al final? Entonces, tiene mucho sentido, para mí era lo que justo le platicaba a María, le digo, tiene mucho sentido que el público alemán conecte y diga, por supuesto, y lo que dice ella, que tiene mucha razón, que le habla mucho también a su folclor y, por ejemplo, lo que vemos con el jorobar de Notre Dame son estas criaturas de las gárgolas que viven en Notre Dame, que son las estatuas con las que Cuesimodo habla. Ese es el problema con el jorobar de Notre Dame específicamente, que se pelea obviamente mucho con que hay una referencia a la historia que la mayoría conoce, Nuestra Señora de París, que es la novela original, es diferente a lo que hizo Disney y, pues, obviamente hay como un choque entre que lleva las canciones de Disney y no tiene el final de Disney, eso le resulta raro al público en especial. Nuestro continente, que está mucho más acostumbrado a digerir las versiones que Disney ya no se envolvió en azúcar y en un moño. Los Miserables es una cosa muy diferente, donde no había un punto de referencia más que la novela cuando se creó. Tomaron literal el material de la novela y le pusieron un filtro de Google Translate a teatro musical. Lo que me gusta mucho, realmente es muy interesante y tiene mucho sentido, lo que me encanta del musical de Los Miserables, en general, en el idioma que sea, es que todas las palabras son cantadas. Wait. Sé que a mucha gente no le gustan los musicales y esto va a sonar como que un punto con más razón no van a querer verlo, pero hay que explicar. Tiene mucho sentido porque un musical, una obra, una puesta en escena de una obra musical está diseñada para que con las canciones te hace sentir cosas. Cuando canta es porque tienes que sentir y reaccionar y el hecho de meter la música hace que tú lo puedas relacionar con el sentimiento que te quieren provocar. Por ejemplo, si quieren que estés contento, te van a poner algo súper upbeat y vas a hacer a lo mejor muchos bailarines y tal y cosas. Si quieren que te pongas triste, va a ser un solo, como a rollo monólogo, donde la persona está cantando y a lo mejor es solo piano y unas violín y tal. O sea, ese es como el efecto que tiene en ti como espectador. Y Los Miserables, todo el tiempo hay música porque toda la historia está llena de emociones y pasiones y tienes que sentirlas que sucede cuando lees la novela y sucede con la obra. Lo que está muy, muy, muy chido, que me gusta muchísimo de la obra, es que las melodías se repiten y eso hace que te regreses a lo que sentiste en el primer acto, por así decirlo. Ana y Chava, los dos ya creo que solo habían visto la película, conocían la historia, ya sabían qué rollo. Y Alejandro nunca había visto la película, no sabía de qué se trataba y no había escuchado ninguna canción. Fue maravilloso porque tuvimos la referencia de cuatro puntos de vista muy diferentes. Incluso el mismo Chava nunca había visto una producción de teatro musical profesional. Entonces todos íbamos con un punto de referencia muy diferente y para el final del primer acto quedó clarísimo cómo nos capturó a todos. Alejandro y yo específicamente estábamos devastados todo el rato, en especial en el segundo acto que hay un montón de momentos donde literal Alex volteaba conmigo así como confundido y preguntándome de alguna forma si sí había sucedido lo que pasó, a lo que yo solo podía responder sollozando con las lágrimas, corre, corre, corre. No me decepcionó en absoluto justo después de que fuimos a Met, que iba a ir una semana después, creo que él fue en esta semana o el fin de semana pasado o algo así. A ver, iba a ir la siguiente semana total y me dijo ¿qué tal Los Miserables? Y yo solo pude decirle como... Ni siquiera le traté de explicar nada. Lo cual, después de que él la vio, le escribí y le dije ¿qué te pareció? Y ya empezamos a fangirlar tranquilamente. Y le digo que es muy difícil explicar todos los detalles que son tan impresionantes de la misma producción. O sea, la producción está cañoncísima, la traducción de las letras está perfecta en su punto, brillante. Lo hicieron muy bien. Los actores lo hacen genial. El Javert que yo vi está brutal. Obviamente hay como de las pequeñas cosas que es un poco difícil para mí, como, o sea, conectar, como es todo el personaje de Cosette adulta, pero eso es algo que para mí es difícil conectar con Cosette desde la novela. Y en ratos conectar con Marius cuando todo lo que tiene que ver con Cosette es un poco difícil en la obra porque, obviamente, como es de esperarse, no pueden poner absolutamente todo lo que sucede en la novela. Así que hay cachos que faltan en la obra que pueden hacerlo sentir como que este par se enamora de un día u otro y se flecharon y tal. Y en la novela es un poco más complejo. Pero es 100% comprensible. O sea, allow me. Give me one second. Es imposible poner todo esto en dos actos. Es imposible ponerlo en tres horas. Tendría que ser una puesta en escena de siete. O sea, es imposible. Y de la misma forma es imposible hacer del jorobado Notre Dame, que es esta Biblia, Nuestra Señora de París, hacerlo que tenga absolutamente todas las partes. Pero los dos lo hacen muy bien. Y aquí va mi tercera parte de este video. El medio de la vida y en tres como el jorobado, los miserables, conclusión. Víctor Hugo logra funcionar tan bien en el teatro musical. Porque lo que nosotros, lo ideal para nosotros como público que veamos en un teatro musical, son emociones humanas y pasiones reales, pero muy agudas y muy fuertes para nosotros poder terminar de conectar. Si no, nos va a parecer algo pasajero. Entonces, ¿qué pasa con Víctor Hugo siempre? Que él entendía muy bien las pasiones humanas y entendía las tonalidades de gris del bien y el mal. Eso sucede mucho en Los Miserables y es algo que he dicho un montón en todos los videos que he hecho de Los Miserables. Que no existen buenos o malos. El mismo Javert, que es policía, es nuestro antagónico. Mientras que Valjan, que es el ladrón que se robó un pan y lo metió en la cárcel por 20 años, es un hombre religioso que cree en el perdón y que lo profesa. Entonces, el hombre entiende a la perfección cómo no todo es blanco o negro. Entendía los temores y las dificultades y los obstáculos de la sociedad, de la política y cómo afectaba al día a día, igual que los temas religiosos. Que con los temas religiosos, eso ya es mucho más evidente en Nuestra Señora de París, en el Jorobano Todán. Donde vuelve a ser este tema, donde nuestro antagonista, nuestro villano, es un sacerdote. Entendía muy bien cómo los roles de la sociedad de los buenos contra los malos son mucho más complejos. Y cómo la misma sociedad asigna que aquellos que tienen la vida más difícil son socialmente y políticamente vistos como los malos. A pesar de que son personas que intentan alimentar su familia y por eso se tienen que robar un pan. Y esto le habla mucho al público y a nosotros al día de hoy. En especial cuando te cae el 20 y dices, todo esto se sufre desde el principio de los tiempos. Lo mismo que sufrimos nosotros, se sufre desde el principio de los tiempos en México y en Francia. Y esto es muy importante. Que Víctor Hugo entendía a la perfección que los problemas humanos, las pasiones y los problemas humanos, eran universales y sucedían en Francia y en México. De hecho, les quiero leer esto, que pusieron en el cinieste de Los Miserables. Tiene, pues ya saben, las cosas de los actores y todas estas cosas y la producción. Pero pusieron la lista del primer acto y el segundo acto, de qué sucede, unas líneas del tiempo y tal. Pero específicamente ponen este texto, que se los voy a leer, que es la carta de Víctor Hugo al pueblo mexicano. Es una carta que en 1862 Víctor Hugo hizo que, si no me equivoco, se publicara en un periódico aquí en México. Mexicanos, tenéis la razón. Yo estoy con vosotros. Podéis contar con mi apoyo. A ver, me hizo. Y habéis de saber que no es Francia quien nos hace la guerra, es el imperio. Estoy de veras con vosotros, porque todos estamos frente al imperio. Vosotros en México y yo en Europa. Combatid, luchad, sed terribles, y si creéis que mi nombre vale algo, servíos de él. Apuntad a ese hombre en la cabeza y que la bala que lo mate sea vuestra libertad. Valientes hombres de México, resistid a la perfidia y a la traición, y si lo hacéis, venceréis. Pero sabed que, vencedores o vencidos, Francia siempre será vuestra hermana. Hermana en vuestra gloria como en vuestra desgracia. Yo, por mi parte, envío a los vencedores mexicanos mi fraternidad de ciudadano libre. Y si vencidos, mi fraternidad de poscrito. Leyendo cómo esta figura, que era muy fuerte en Francia, políticamente muy, muy, muy fuerte, escritor, novelista, artista, pero con una posición, el público, el ciudadano francés de día a día esperaba escuchar lo que quería decir, lo que quería comunicar Víctor Hugo. Explica perfectamente por qué su funeral tiene, creo que sigue teniendo el récord de la mayor cantidad de asistentes. Es que no quiero dar una cifra equivocada. A los 83 años, la lluvia no evitó que miles de personas se fueran reuniendo hasta llegar al Partenón. Fue observado, en su largo camino hacia el Partenón, el séquito fue observado por más de dos millones de personas, tanto parisinos como foráneos, que habían decidido acercarse a decir su último adiós a Víctor Hugo. Dicta recuerdos de Pandora.com. Can you imagine? Era un pueblo que en este novelista no solo tenía a alguien que estaba creando historias, sino era la voz del pueblo y le estaba escribiendo a ellos. Y tienes a estos niños, a estos chavitos armando la revolución desde el primer acto de Los Miserables y tú lo sientes y tú también quieres levantarte en armas. Es una cosa durísima como específicamente eso, específicamente el grupo de chavos revolucionarios que cuenta Los Miserables son chavos, son niños, incluso el mismo Gavroche que tiene como nueve años está ahí metido entre los revolucionarios. Y esto hace el segundo acto súper difícil, muy duro. Y creo que eso también es la cosa con Víctor Hugo. Sus textos y él mismo no temía, no tenía miedo de contar la verdad. No tiene 100% finales felices todo el tiempo, sino demuestra finales realistas que también, o sea, todo esto sucede en 1800 y eso es un factor que influye mucho. Y es una cosa bellísima, es una cosa bellísima ver estas puestas en escena de historias que se escribieron hace cientos de años de personajes que a primera instancia crees que son completamente diferentes a ti y después tienes a la misma Eponín cantando On My Own y tú chillas y chillas. Tal vez me estoy proyectando, Eponín es mi favorita desde siempre, ya lo saben. Y en conclusión, las historias de Víctor Hugo se vuelven majestuosas en teatro musical porque es un maestro de pasiones humanas y entiende que los sentimientos son un lenguaje universal. Tan universal que ahí nos tienes a Bully y a mí viendo Joroba Notre Dame en alemán sin entender ni una sola palabra y no podíamos dejar de llorar. Entiendes toda la perfección, entiendes con su música y con la forma en que los actores se mueven porque muchas veces no les puedes ver la cara, entonces de cómo se mueven su lenguaje corporal, las luces, la producción, que de muchas formas las letras hasta viene siendo lo último. Entiendes todo lo que construye la obra musical te hace entender y el teatro musical se vuelve su propio lenguaje. Y es súper fuerte que nos sentíamos tan conectados con la historia, nos sentíamos... Entendíamos todo a la perfección. Yo entendía todos los sentimientos que me estaba contando Quasimodo y Esmeralda y el mismo Frollo. Tiene otra que es L'homme que ríe, o El hombre que ríe, creo que sí es en español. Que la pusieron en Inglaterra, creo que el año pasado, no sé. Y que también, o sea, cuentan que algo majestuoso, pero la verdad desconozco de esa, no la he visto. Solo he visto las puestas de El Jorobá a Notre Dame y Los Miserables. Y a las dos, de verdad, si algún día están en Stuttgart, Alemania, paseando y preguntándose qué deberíamos hacer, vayan a ver El Jorobá a Notre Dame. Es una experiencia única y más si no saben alemán. Es una experiencia que no sé cómo se la voy a repetir, la veo difícil repetir la experiencia que tuve. Y tal vez dicen, fa, nunca voy a Alemania. Bueno, pues yo también pensé y un día terminé ahí y fuimos a verla, así que puede suceder. O si están en la Ciudad de México, I can't stress this enough. Vayan a ver Los Miserables, está increíble, increíble. Incluso si no están acostumbrados al teatro musical y como que les agobia, que todo es cantado, se te olvida que están cantando. Eso es impresionante, Los Miserables. Se te olvida que están cantando porque solo te están comunicando sentimientos. Y la producción está increíble, las actuaciones están increíbles también. Incluso la misma Cosette, que en realidad no es un problema con la actriz, es un problema con el personaje para mí. Lo cual es maravilloso, que no me la vendieron diferente. Es la misma Cosette que yo leí. Es de esas cosas que cada vez que vaya al DF de aquí, a que la quiten, la quiero ir a ver. Está, lleven Kleenex, eso es importante, muy importante. Y hay público de todo, también eso es importante decirles. Hay gente grande, hay gente muy joven, hay un par de niños también. Y eso sí, todo mundo estábamos sollozando. Todo mundo, la chava que estaba atrás de nosotros estaba sufriendo tanto como Alejandro y como yo. O sea, todos estábamos conectados con la puesta en escena y está increíble. Y vayan a verla. Lean a Víctor Hugo, si nunca lo han leído. Sé que sus textos son medio monstruosos. Pero tómenlos con tiempo. Lean los primeros, no sé, la primera parte, las primeras dos partes. Y si no logran conectar, déjenlo a un lado y tal vez un día sí podrán. Pero de verdad que es una experiencia que yo no he podido repetir. Para mí leer a Víctor Hugo ha sido como leer a Julio Verne. No hay ninguna otra ciencia ficción que se compare para mí como la experiencia de leer a Julio Verne. De la misma forma que no he encontrado ningún texto aún sobre las injusticias humanas y las historias de pasiones humanas. A ese estilo que me haga tener la misma experiencia que leer a Víctor Hugo. Son unos maestros, los dos franceses. Pero de verdad, Víctor Hugo es un maestro en lo que hizo. Y ya, eso es todo por este video, Maduts. Espero que les haya gustado sentarse conmigo, hablar, ponerme en el fondo. Nos vemos en el próximo video y los quiero mucho. ¡Gracias!